El Minuto Jesús El primer gol lo metió el nuevo fichaje David Rodríguez El Puma era José Luis Rodríguez Buenas noches y buena suerte Y este es José Luis Rodríguez Zapatero, el de los brotes verdes Bueno y hablando del Puma Ese gangoso que llega a una zapatería Y dice Y dice, eme unas zapatillas Y dice, Puma Y dice, venga ese cigarrito Que pasa Sergio, que no lo has pillado Que por eso la cara Puma, cigarrito Elegí mal día para dejar de fumar Bueno, pues era el primer balón Que tocaba David como Numantino Y ala, pa' dentro Bueno, después de un pase magistral De Fran Villalba Oye, un abrazo, Fran El segundo gol lo metió el relámpago Nacho Robando un balón en medio campo Y plantándose solo delante del portero Para fusilarlo ¡Soy en meón de España! Bueno, y esto es lo que le dijo El portero del Lugo Después del gol Y la bronca que le echó su entrenador ¿Cómo trallón? ¿Cómo trallón? A los 30 años yo no lloro y trallón Bueno, y el tercer gol Lo metió Guillermo De cabeza Tras un centro de Arain ¡Qué testalazo! Yo sin boina Cabeza limpia Pues eso, tres puntos más Y somos el segundo mejor equipo De la segunda vuelta ¡Olé! Claro, los tres puntos tuvieron un final Un poco amargo Por la expulsión de Scassi Por una entrada a destiempo Menos mal Que no lo enganchó bien Porque si no... ¡A la V! Pero ya sabemos lo que pasa Cuando entras por detrás ¡La leche! ¡Sarasa yo! Que no tiene nada que ver con eso Me refería a una patada por detrás Es que usted siempre me entiende mal Y yo también No, ya lo sé, señora Pero usted tiene la mente muy sucia Y os preguntaréis ¿De qué voy vestido? ¿Por qué si no me he vestido así? Pues voy con la camiseta Del Piqueras Club de Fútbol ¡Un gran club mítico soriano! Un besazo enorme A todos los paisanos de Almarza Que cada lunes nos siguen En la jornada ¡Buenas noches paisanos! Bueno, y en especial A mi amigo Manolo Que es el que me ha dejado la camiseta Un tío que fue un pedazo futbolista Y compañero mío En la escuela de hostelería soriana ¿Te acuerdas, Manolo? Que bien nos salían Un huevo con chorizo Muchísima suerte al Piqueras Club de Fútbol Un equipo que es como una secta Sí, sí Porque es fichar por el equipo Y entras en un túnel Y ya no puedes salir ¡Ay! El túnel del Piqueras ¿Os acordáis? ¡Ja! Que tardaban tanto en hacerlo Que todos pensábamos Estos salían a excavar Y aparecen en los vestuarios de las gaunas ¡Ja! Además Mira ¿Quién les patrocina? ¿Quién les patrocina? ¡La despensa! Baja a comprar el pan Que voy cortando el chorizo Esto es un pedazo De patrocinador deportivo En condiciones Un buen torreno Eso sí que es una barrita energética ¿Eh, Manolo? No ves que está en tu constitución Se gordo Bueno, y me acabo de acordar Cuando estuve trabajando En la construcción En la construcción Y claro Llego a casa Todo blanco Y me dice mi mujer ¿Qué te ha pasado? Digo 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 Que estaba en el andamio subido Me han traído un apretón He bajado Mira Y cuando vuelvo Se había caído el andamio Y dos compañeros míos Se habían caído ahí Estaban muertos y tal Y dice Ahora la empresa se ha portado muy bien Y se les han dado 20.000 euros a cada viuda Y me dice mi mujer Muy bonito Y tú cagando Bueno, y este próximo domingo Juegan Numancia en... Bueno, espera ¡Almería! ¡Almería! ¿Qué os te había dado? ¿Qué te parece visual? Soy clavado a ti, ¿no? Qué increíble Dios mío Y a vosotras, chicas ¿Qué os ha parecido? Hombre, dale los ochos Hombre, que tampoco soy tan feo Aunque el otro día fui A donar mi cuerpo a la ciencia Para cuando me muera Y me dijeron Como lo dones Te lo devolvemos ¡Sí, pues ya que me veo! Bueno, amigos Hasta lunes que viene, amigas ¡Aúpa Numancia! Que es verdad, ¿eh? Me estoy viendo en pantalla Y me parezco a... La Ramona es la más gorda De las mozars de mi pueblo Ramona Te quiero Es un globo por cabeza Y nos eleve el pescuezo Ramona Te quiero